¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cinco penales, una tanda normal, uno y uno, y pues quien pierda paga unos guantes para ustedes. ¿Está listo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Te vas Vic! ¡Te vas Vic! ¡Vamos! 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 ¡No mames! ¡Inpenado! ¡Inpenado! ¡Gracias! 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 ¡Oh no! ¡Gracias! ¡Marte de vuelta! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Un mamen! ¡Un mamen! ¡Vamos! ¡Au, Victor! ¡Vamos! ¡Au, Victor! ¡Au, Victor! ¿Te vas a algún tipo? ¡No, no, no! Muy tarde a probar. ¡Ah, qué buen penal! ¡No! ¡Ahora es libre! ¡Ya! ¡No, madre! ¡No! ¡No! ¡A huevo, güey! ¡No mames, güey! ¡No mames, güey! ¡Se va con un poste triste! ¡Ahora te la complique más, güey! ¡Sí, güey! ¿Cuánto quedamos? Como siete, seis, ¿no? Sí, algo así, güey. Bueno, Victor volvió a perder, pero, güey, pensé que me iba, cabrón. La verdad, ha mejorado una barbaridad, Victor. Oye, gracias por... Está aquí. Acá se entrena bien. Entra un chingo aquí en Play. Miren, les voy a enseñar quién está detrás de cámaras. Yo creo que yo debería grabarlo a él, pero... Estamos con el coach. Juan Roy, unas palabras para la gente por teología, güey. No, pues, bienvenidos aquí cuando quieran venir. Aquí en Monterrey, Play Sports Academy es su casa. Ya se nos visitó esta gran figura y estamos muy contentos de entrenar con él. Y, pues, aquí está en su casa. Cuando quieran venir a entrenar, súper bienvenidos. No, y la neta está, cabrón. O sea, yo, la verdad, me tardé muchísimo. Yo no venía desde el zoo, desde el soccer in the weekend, y este es un... O sea, el pasto parece, güey, mi cama, cabrón. Entonces, no, gracias por todo. Cabrón, qué bueno que viniste, güey. Y les voy a dejar el intento. Tienen línea. Tienen... Sus redes están llenas de todo. Así que si vienen en Monterrey o cercanos, no pueden no venir, cabrón. Y, bueno, Vic, te rifas unos guantes para la... Sí, claro, güey. Este, para la... Para la bandita. Y, pues, nada, muchísimas gracias por volver el video. Ya tenía mucho que no subía, que no grababa nada. Suscríbete si eres nuevo. Y espera pronto la dinámica de los guantes en mi Instagram, porque aquí en mis ojos nos va a regalar un par. Nos vemos. Chao.